Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí, no solo como guerreros, sino como una familia unida por un propósito en común. En este día, el destino nos llama a la batalla. Vienes en este momento, debemos recordar quiénes somos y de dónde venimos. Yo quiero tirar las filas, ya tío, estas de aquí. Preparad las filas para tirarlas, eh. Tener las filas en la mano para tirar. Y seguirme por aquí a la izquierda. Vale, tirar las filas a la puerta, a la puerta, a la puerta. Fuera, Pilum. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. Pasad con cuidado. Volvamos aquí a la izquierda del muro. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Me encanta, chicos, aquí, aquí, a la derecha. Como que uno limpie, solo nos van a disparar por detrás. Vamos, soy Ficon. Arrodió otra primera línea para... Arrancados atrás, arrancados atrás. Sí, eh, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Seguimos avanzando. Ahí, ahí, ahí. Aguantado aquí, aguantado aquí, aguantado. Aguantado, a seguir, 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 a por ellos, a por ellos, a por ellos. Arrasando. ¡Por Roma! Cuidado con los Pilums. Hacen mucho daño, eh. Vale, no avanceis más de la apertura en la muralla. Lo echamos hasta ahí. ¿Por Grela? ¡Por Grela! Vale. Fonso, ¿me ves? Tengo. Tengo detrás tuyo ya. Fonso. Cuidado. La muralla queda en arqueros. Vale, vale. Detrás tuyo, detrás tuyo. Con el banner, chicos, con el banner ya, con el banner ya. Buscad el banner de Faye. Sí. Vamos a limpiarlo de aquí dentro, vamos a limpiarlo de aquí dentro. Empujad la escalera. No os salgáis de la torre, ¿vale? Vamos a limpiar la torre entera y aguantamos aquí. Pinchando he hecho 109 de daño, eh. Para que sepáis. Vale. La entrada, la entrada. La brecha, la brecha todos. Pusemos. Tres, dos, uno para delante, venga. Son muchos, eh, con cuidado. No os elegís de la torre. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado adversidades y ha forjado su espíritu en el fuego de la lucha. Somos coronas ibéricas. El símbolo de la fuerza, honor y lealtad de la comunidad española de banner. Caba atrás, eh. Además son gente diferente. Caballería, caballería, caballería. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quilum? Quilum me le he ponerlo para la caballería. No, no, tío. Bueno, era que no tirara ahí, pero... Ah, vale, vale. Ya no tiréis, ya no tiréis, eh. Aquí vamos avanzando. Vale, aquí tenemos gente. Línea aquí a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha. Venga, aguantamos aquí de momento. Si tenéis pilums es buen momento para tirarlos, eh. Recibido. A sus espaldas. Vale, ahora avanzamos. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Cortadles. Vale, aguantamos aquí a la orilla del río. Cuidado con la caballería. Vale, nada, 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 nada. Aguantad aquí. No avanceis más, no avanceis más. Con el banner, chicos, con el banner otra vez. He dado dos veces sin querer. Banner al banner. Conmigo. Cuidado. Vamos a cruzar el puente. Cuidado con la caballería que queda por ahí. Empujamos a estos. Por la derecha. Cuidado con ese que se ha colado. Empujamos por la derecha. Yo estoy un toque. Ocupad vosotros, venga. Hay que ir por la derecha. A por los arqueros, a por los arqueros, a por los arqueros. Chicos, no vayáis por la derecha, no vayáis por la derecha. No luchamos solo por nosotros mismos, sino por cada uno de los que está a nuestro lado. Por aquellos que han caído y por aquellos que vendrán después de nosotros. Jabalinas, jabalinas a la izquierda sobre todo. A la izquierda, a la izquierda. Vale. Nos pegamos a la derecha. Nos pegamos a la derecha en el muro. Aguantamos un momento. Vale, cubrimos la izquierda, cubrimos la izquierda de esta gente. Vale, echar para atrás. Vale, vamos a regruparlo, echar para atrás. A la derecha, en la... Por el callejón que viene todo el mundo. Todos los enemigos. Formad aquí. Vale. Haced un muro con los dirigentes por aquí y aguantamos. No quiero que os peguéis realmente. Necesito sobrevivir. Vale. Preparados para echar para atrás. No echéis algún para atrás. Ahora, ahora, ahora. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hoy, en el campo de batalla que se extiende delante de nosotros, y aunque el miedo pueda intentar infiltrarse en nuestros corazones, recordemos que la verdadera garantía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de que él... Subimos por aquí, chicos. Vamos por la motel. Ok. Vamos por aquí. Mira, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya está. ¡Vamos! ¡Aquí hacia adentro! ¡Escudos arriba ya! ¡No! ¡Para atrás un poco! ¡Dentro de la torre! ¡Dentro de la torre! ¡Dentro de la torre! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Ahora! 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 ¡Matadlos a todos! ¡Gracias Maximus! ¡No separe de la torre! ¡No separe de la torre mucho! ¡Vale! ¡A por los de la izquierda! ¡Con cuidado! Hay uno que lucha con lanza... ¡Gaballería! ¡Cuidado! ¡Gaballería enemiga! ¡Volver a la torre! ¡Volver a la torre! ¡Volver a la torre! ¡Volver a la torre! ¡Adentro! 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 ¡Sí, sí! ¡Es la caballería principalmente! ¡Derecha! 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 ¡Conmigo! ¡Y nos ganamos a estos! ¡No los planquen! ¡Volver! ¡No los planquen! ¡Volver a la torre! ¡No los planquen, no los planquen! ¡No! ¡No los planquen! ¡No! ¡No los planquen! ¡No los planquen! ¡No los Ubезжen! ¡No los planquen! Por lo que queréis, por si os gustais, las daran laskares 10 de latency. ¡Pero edad! ¡Can Всич tarde... Cada paso que demos será un testimonio de nuestra determinación y de nuestra unidad Así que levantemos las armas y gritemos con una sola voz Por coronas ibéricas, por la gloria, por la victoria y por la eternidad ¡Adelante hacia la batalla muchachos!